¿Cómo no cantarte, Señor, con nuestro corazón, con toda nuestra mente y todo nuestro ser? Si no te escapi más de nada, dando a tu Hijo un higieno, Señor. Por amor a cada uno de nosotros, Señor, creaste. Tú creaste todas las cosas que podamos ver. Tú nos creaste con ese motivo, Señor, para la alabanza y para la gloria. En la noche, en la noche, en la noche, en la noche. Gracias te damos por tu Hijo. Por tu Hijo amada, que Dios unirá por cada uno de nosotros. Tú eres digno de la noche. Glorioso salvador, divino redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso regreso. Tú eres rey de los cielos, eterno Dios. Exaltado por siempre es su seño Tu gobierno hace toda la creación El poder ignorado te deseo Con Dios os salva el amor Divino revento Mostraré ante ti Bendito Hijo de Dios Hermoso reingresó Te adoraré Y así reclamaré Eres Rey de los cielos Eterno a Dios Exaltado por siempre es su seño Tu gobierno hace toda la creación Con cordero y volado Que eres Señor Las naciones superas Se mostrarán Y tu nombre por siempre Bendecida Por los siglos Tu gloria nos llenará Y veremos la fuerza Tu majestad Tu majestad Por siempre es su seño Por siempre es su seño Tu gobiernas en toda la creación Por siempre es su seño Por siempre es su seño Por siempre es su seño Las naciones superas Se mostrarán Que tu nombre por siempre es su seño 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 Las naciones superas Se mostrarán Y tu nombre por siempre es su seño Por siempre es su seño Con los siglos Tu gloria nos llenará Y veremos la fuerza Y la fe está Con ese sacrificio se soñará Con ese sacrificio se soñará Con esa sangre que te da la luz A ti sea todo el honor Todo el agradecimiento Señor para ti En nombre de Dios Tu odio es el Salvador